Después cantaba bachata, mi papá era bachatero, sonero, cantaba son. Después formamos un grupo, se llamaba Grupo Power, lo que hacíamos era pop, que nada que ver con lo que hacemos hoy en pop. Después de ahí mi primera orquesta fue de salsa después, después de merengue. Ese que yo he pasado por todos los ritmos sin darme cuenta. Entonces, no tengo miedo de cantar lo que hace. Imagínate que en un festival el canto tango, y le digo, vamos a un folclore, y agarro la guitarra, los dos músicos míos que tengo, que son guitarristas, y hacemos cariangostas. Y le digo, canta con arena, caminito, no sé por qué, porque hicimos de todo un poquito. Claro, está muy bien. No ponemos límite en el momento de tener que cantar algo. Gon, te voy a pedir que pases la cámara a la de la calle, para que la puedas manipular y mostrarlo más de cerca a Gian Carlos. Estamos en vivo, estamos ya en el tramo final de esta nota, escuchá, garganta con arena, escuchen, teatro ópera. Ah, no, pero ustedes son terribles. Yo pensaba que no lo tenía eso. Escuchen, lo tenéis ahí, eh.